La nueva planta de digestión anaerobia de Cogersa fue puesta en marcha a finales de 2013 mediante una inversión de 20 millones de euros. Actualmente está preparada para tratar hasta 30.000 toneladas de residuos biodegradables con un diseño donde está prevista la ampliación hasta las 60.000 toneladas. La planta de biometanización del consorcio ocupa una superficie de 38.610 metros cuadrados y está dotada de una tecnología de tratamiento por vía húmeda con un sistema de compostaje final en trincheras. El proceso industrial fue diseñado para optimizar la versatilidad del equipamiento permitiendo gestionar tanto la materia orgánica procedente de la recogida separada de residuos municipales lo que se conoce como FORS como los lodos con origen en las depuradoras de aguas residuales urbanas. En la actualidad la planta se destina únicamente a FORS para generar compost y biogás canalizado y valorizado junto al generado en el vertedero de residuos no peligrosos. Una vez pesados, los vehículos cargados con la fracción orgánica de recogida separada vierten el residuo en la playa de recepción situada dos metros por debajo de la plataforma de camiones en una nave cubierta y cerrada con extracción de gases y acceso mediante puertas automatizadas lo que reduce el impacto oloroso al permanecer abiertas tan solo durante el tiempo estrictamente necesario. La línea tiene una capacidad de 18 toneladas a la hora y también se encuentra en una nave cerrada y desodorizada. La alimentación de FORS desde la playa de descarga hacia la línea de tratamiento se hace mediante una pala cargadora. A continuación, los residuos son conducidos al abrebolsas que con su movimiento hidráulico giratorio abre y vacía prácticamente el 100% de las bolsas de plástico lo que posibilita que tanto el residuo como las bolsas caigan a una cinta transportadora que va trasladando el material hasta el tromel. En este punto surgen dos fracciones como resultado de la acción clasificadora. La fracción gruesa, por encima de los 100 milímetros será conducida mediante cintas transportadoras a los contenedores de rechazo. La fracción fina, por debajo de los 100 milímetros se considera materia orgánica recuperada y tendrá como destino final la biometanización. El cribado posterior comienza con una aspiración automática de film y un proceso automatizado de separación de materiales férricos. Posteriormente, el flujo del residuo pasa por un separador inductivo que, por corrientes de Foucault, separa los materiales que contienen aluminio. Todos los materiales exentos de metales pasarán mediante cintas transportadoras a una cinta balística donde se eliminarán los rodantes y posteriormente se realizará el último cribado previo a la biometanización. La fracción inferior a 12 milímetros obtenida en el cribado debido a su alto contenido en finos y arenas se conduce mediante cintas transportadoras a los contenedores de rechazo. La fracción entre 12 y 100 milímetros ya está preparada para el siguiente paso, la digestión anaerobia. El punto de partida es el pretratamiento húmedo donde se añade agua y se consigue una solución que, mediante agitación, permite deshacer la fracción orgánica y separar las fracciones inertes y los impropios ligeros. Posteriormente, la fracción orgánica llega a los pulpers, donde se consigue desintegrar los residuos biodegradables para mejorar el proceso de digestión, además de eliminar los contaminantes no biodegradables más pesados como piedras, huesos grandes, vidrio, pilas y objetos metálicos. Y también los contaminantes no biodegradables más ligeros como textiles, madera, láminas de plástico o el hilo. A continuación, la suspensión se extrae y se dirige a un sistema integrado por tres hidrociclones en cascada, donde se eliminan las últimas arenas e impurezas. Ya limpia, la suspensión líquida llega a los digestores, donde el proceso inicial de digestión se realiza a una temperatura aproximada de 35 grados centígrados. Los equipos de digestión son tanques de acero en cuyo interior destaca la ausencia de elementos mecánicos. Solo cuentan con tuberías de reinyección de biogás y vaciado, lo que elimina desgastes y problemas de mantenimiento al no tener partes móviles en su interior. El sistema de agitación en el interior del digestor se realiza inyectando parte del biogás, evitando la sedimentación de sólidos y garantizando las condiciones óptimas respecto a pH, temperatura y concentración de nutrientes. Para lograrlo, es necesario precalentar la suspensión de residuo hasta la temperatura de proceso y evitar el enfriamiento por disipación de calor. El biogás producido en los digestores es conducido a la red de captación y aprovechamiento de gas de coger sal mediante dos turbos soplantes. La higienización se lleva a cabo mediante un sistema de intercambiadores de calor que llevará la mezcla hasta los 70 grados centígrados durante una hora. En la primera parte del proceso, el digesto se bombea en dos centrífugas, donde se separará en dos tipos de materiales. Mientras, el concentrado de la fracción líquida se descarga a un tamiz para eliminar pequeños materiales ligeros y luego se almacena para su reutilización. El lodo deshidratado se destina a la producción de compost. La fase de acondicionamiento y estabilización aeróbica está integrada por un sistema de mezcla y un sistema de maduración en trincheras, utilizando fracción vegetal como material estructurante. Una vez triturada, ésta es introducida mediante una pala cargadora a un mezclador. El digesto deshidratado también es alimentado al mezclador, donde la composición resultante se enviará mediante cintas a maduración en trincheras. Como valor añadido, COGERSA ha implantado un sistema de tratamiento de aires para reducir al mínimo el impacto ambiental asociado a la emisión de olores en el entorno. En cada fase del proceso se realiza una captación sometiendo a los gases captados a un lavado químico y, posteriormente, al tratamiento en un biofiltro, eliminando cualquier emisión de olores al exterior de la planta. Finalmente, la red recoge las aguas residuales de proceso, las de baldeos de limpieza de las naves, así como los lixiviados y percolados procedentes de las diferentes áreas de tratamiento para conducirlos hasta un depósito enterrado. A continuación, las aguas se envían a la balsa de entrada de la estación depuradora, finalizando el proceso. Para ver otros vídeos sobre nuestras instalaciones y conocer más detalles sobre el trabajo de COGERSA, visita nuestra web o el canal de YouTube del Consorcio.